Bienvenidos a un nuevo vídeo de Autoservicio al motorista. Hoy vamos a ver cómo saber dónde está la zona táctil de nuestros guantes de moto. ¡Dentro intro! Muchos de los guantes de hoy en día tienen una zona táctil. El problema es que no todos los guantes tienen esta zona táctil en el mismo sitio. ¿Cómo podemos saber dónde está la zona táctil de nuestro guante? Tenemos aquí varios guantes, ¿vale? Más urbanos, más racing, más de invierno... Cada uno de estos guantes tiene la zona táctil en un sitio diferente. Los diferentes fabricantes ponen la zona táctil donde mejor quede en el guante y donde más nos vayan a ayudar para poder utilizar. En el caso, por ejemplo, de este guante, que es un guante de invierno, este fabricante nos lo marca con una zona diferente dentro del guante. Podemos ver, si nos ponemos el guante, que es justo la zona del índice. Si nosotros cogemos un teléfono, podemos ver que al utilizar justo la zona que nos dice el fabricante con la marca se mueve. En el caso, por ejemplo, de estos Racing, es un poquito diferente. Estos guantes Racing tienen la zona táctil justo en la puntita del dedo. Si os fijáis, en estos guantes tienen una zona al igual que la otra marcada. Si nosotros cogemos el teléfono, podemos ver que, utilizando esa zona táctil, el teléfono nos responde. Y por último, vamos a ver otro tipo de guantes, más de campo, más urbanos, en los cuales nos han marcado la zona táctil en el dedo. Y que podemos ver perfectamente cómo funciona en el móvil. Así que chicos, ya sabéis, si queréis saber dónde está la zona táctil de vuestro guante, fijaros en las marcas que os dejan los fabricantes. Nos vemos en el próximo vídeo.